Los trastornos de la memoria tienen mucho que ver con las intermitencias del corazón. Los días van cayendo sobre los anteriores y los entierran los siguientes. Los días pasados se quedan depositados en nosotros como en una inmensa biblioteca donde hay libros más viejos y algunos que seguramente nadie va a pedir nunca. El tiempo que cambia a las personas no modifica la imagen que nos quedó de ellas. Nada resulta más doloroso que esa oposición entre la alteración de las personas y la fijeza del recuerdo cuando nos damos cuenta de que tenemos una vida vagabunda pero una memoria sedentaria. Nada resulta más doloroso que esa oposición entre la población y la fijeza del recuerdo cuando nos damos cuenta de que tenemos una vida vagabunda. Gracias. 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 Gracias.